Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pero cuéntenme si les ha gustado mi nueva introducción de este año. Espero que de verdad les haya gustado porque me he quedado casi una tarde entera editando, tratando de ver qué videos pongo, qué fotos pongo. Pero bueno, ese ha sido mi resumen o mi intro de este año, del 2022. Oigan, aquí ya es tarde. Estoy haciendo el video rapidito. Bueno, hablándoles para decirles de qué se trata el video de hoy. Porque ya me voy a dormir después de hacer esto. Estoy bien abrigada, amigos. Desde ayer y hoy día el clima, la temperatura se ha bajado horriblemente. Está haciendo mucho frío. Han habido lluvias, pero entre ayer y hoy, sobre todo hoy día, sí que está haciendo frío. Entonces, amigos, en el video de hoy, como han visto en el título, me he ido a una mezquita, me he ido a pasear, me he ido a grabarles por ahí. Me fui a la zona más antigua que tiene Izmir, que se llama Conak o Kemeralti, que es el lugar principal donde les voy a mostrar el video de hoy. Pues prácticamente, amigos, me fui a ver esta mezquita. Bueno, la vista que tiene esta mezquita de un segundo piso de una de las galerías que hay por ahí. Y, amigos, esta mezquita de verdad es de las primeras. En sí es la primera mezquita que se ha construido aquí en Izmir. Les voy a explicar un poquito para que tengan idea, porque en ese momento que yo hago el video, pues no puedo hablar. Mientras estoy con la mascarilla, se me hace un poco complicado. Pero les voy a explicar. Es la primera mezquita que fue construida aquí en Izmir, en Turquía. Y, pues, amigos, esta mezquita se mantiene años y años. Les voy a dejar unas fotitos por acá, porque yo no he ingresado adentro de la mezquita. Pero, sin embargo, van a ver que me he ido por fuera. Les voy a mostrar algunas tiendas, galerías de productos antiguos. Todos son de productos antiguos, de productos otomanos, netamente turcos. Y, de verdad, que se van a deleitar con este video. De verdad, ha estado muy bonito, pese a que he ido en un día lluvioso. Pero, igual, he ido a ese lugar, ya que yo viviendo tantos años aquí y nunca me había dado la oportunidad de ir a grabarles por ahí. Así que, de verdad, espero que les guste el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿qué creen? Ya no les grabé cuando estaba subiendo al ferry porque llegué tarde y llegué a las justas. Era como que Conak ya estaban llamando a los últimos para subir. Entonces, yo me fui corriendo. Ya ni me dio tiempo de sacar el teléfono. Entonces, ya me subí al ferry. Hoy día es un día lluvioso, como han podido ver. Pero no importa. Quería llevarles hace tiempo a Kemeralti para que vean, para que conozcan. Porque hay una zona donde nunca les he llevado, nunca han visto mis videos. Y justo ayer estaba viendo las fotos de una amiga turca. Entonces, pues ahora sí nos vamos por allá. Les voy a seguir mostrando. No creo salir afuera del barco porque ahorita está lloviendo. Y pues la vista no está tan buena, está nublada. Entonces, les voy a mostrar por acá nada más. Estoy sentada acá, vean. Aquí estoy en la ventanita, vean. Bueno amigos, he dejado a ver a Lucía en su colegio. Me he puesto un poquito de maquillaje. Y nada más. Así que ahora sí, vamos, vamos a Conak. Les voy a llevar por ahí. Bueno mis amigos, acabamos de llegar a Conak. Vean, hay una señora con sus gatitos. Que están ahí bullando. Les cuento que está lloviendo. Yo estoy con paraguas, no sé si ven. Todos están con paraguas. Igual el lugar que les voy a mostrar. Este no es abierto. Es como que un lugar cerrado. Bueno, por acá como pueden ver. Esta es una tienda que se llama Alsanjak Unlum Malumler. Es como una panadería al paso amigos. Vean, hay panes turcos. Hay postres turcos, sándwich. La gente que viene normalmente a Conak. Pues es a trabajar. Entonces, ellos desayunan por acá. Como se dice, desayuno al paso, ¿no? Bueno amigos, sigamos por acá. Amigos, vean. Acá vamos a cruzar. Y por este lado a la izquierda está la torre de reloj. Y está bien bonito porque le han puesto unas luces por dentro. No sé si pueden apreciar. Entonces, nos vamos caminando por este lado. Todavía no sacan la decoración de año nuevo por acá arriba. Vean. Amigos, vean. He venido a comer. Te sé que leer. He venido a comer estas empanadas de carne. Amigos, parece grande pero es chiquito. Bueno, no es así. De verdad que parece grande pero no es chiquitito. Ustedes ya han visto que Erdich me trajo hace como el día de Navidad. O sea, un día antes creo que fue. Entonces voy a comer esto con un té que ya me pedí. Va a ser mi desayuno porque ahorita ya va a ser las 10 de la mañana. Y todavía no he desayunado. Entonces sigue lloviendo. Igual el lugar que tengo que ir es por allá. Voy a desayunar mientras pase la lluvia un poquito. Así es todo el sur. Gracias. 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 Amigos, llegué al lugar que les quiero mostrar. Es la primera vez que yo voy a subir por estas escaleras. Estoy emocionada porque he visto que las fotos son bien bonitas de aquí arriba. Estoy en Conak, en una galería. Les voy a dejar el nombre por acá abajo. Ahorita estoy subiendo las escaleras. Por acá hay un letrero. No sé si logran ver. Están invitándolos a que los visiten arriba de las escaleras. Entonces vamos a ver cómo es por acá. Es que tienen que ver el diseño. Vean, es todo con piedras. Me encanta. Bueno, ahora sí, acompáñenme. ¡Gracias! Amigos, vean, me acabo de pedir mi chai y me he sentado en esta mesita y no saben la vista espectacular que tengo Vean, qué hermoso, esto era algo que yo les quería mostrar y no sabía cómo explicarles Pero me encanta la forma en la que se ve esta mesita, se aprecia hermoso, vean con todo este estilo otomano, me encanta Entonces aquí abajo hay galerías, no sé si pueden ver, son restaurantes, los del medio son restaurantes y los de los costados son galerías Entonces por acá arriba hay este pequeño, es como un restaurante pero donde venden chai, café turco, té turco Entonces me senté acá a tomar un té, vean, está vacío amigos, está completamente vacío, es como que tengo el lugar solo para mí Entonces ya me estoy haciendo unas fotitos, quiero que alguien me haga un video pero no sé a quién decirlo Entonces me voy a dar la vuelta después para mostrarles todo por acá abajo, yo nunca les he mostrado Igual me voy a dar la vuelta por allá para mostrarles porque aquí en el segundo piso también hay unas galerías Y bueno amigos, espero que les guste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá hay muchas cosas antiguas, vean por acá hay libros, libros antiguos que puedes encontrar. Wow, vean por acá hay estos DVDs antiguos de películas. Qué bonito. Bueno, les sigo mostrando por acá. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Bueno, amigos, ahora estoy por el primer piso, vean. Vamos a mostrarles por acá. Vamos a mostrarles por acá, por ahí hay alfombras turcas, muchas joyas. Por ahí la gente está en las mesitas, en esas mesitas, en esas mesitas, en esas mesitas, en esas sillitas. Qué bonito. Bueno, amigos, a ver, vamos por acá, vamos caminando. Perdón, perdón si se mueve la cámara, es que tengo que bajar, por acá hay unos chales, qué bonito, vean. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya nos vemos en nuestro siguiente video.